Música Por algún camino yo la encontraré Miren el lindo Jachorros ¿Quiere que lo prepare para la cena abuela? Lo que quiero es que no me llames abuela ¿Qué te crees? Que soy una vieja Yo soy un muchacho Auxiliar a bordo Y estoy aquí para hacerles mucho más grato el viaje Música Un día de sol feliz Buen tiempo y un buen lugar Son cosas que sin querer Soñabas con encontrar Para gozar de la alegría De este río de coro Todo lo noble es amor de mi abuela La abeja en la flor La lucha desesperada del dorado por no morir El sauce acariciando con sus ramas el agua Todo Parece que se diviertan los del premio, ¿eh? Portellos Alquilaros Serán tres meses de ruido ¿Quién es este ejemplar? Muchacho, mamá Muchacho Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse Ni alcanzarse Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos Ave de paso Me llamarás Según acertarás Pues yo no sé Si alguna vez Me atraparás ¿Cómo te llamas? Mis amigos me dicen Muchacho Luego de volarme Detendré a descansar En el ocaso En otros brazos ¡Gracias! Música Música